A lo largo de incontables generaciones, las culturas han idealizado la civilización perdida de la Atlántida. El mundo perdido de líderes y grandes mentes que fue arrollado por su propia codicia. Ha servido tanto como un cuento de advertencia, como una fuente de asombro para muchos investigadores. Según la leyenda, los dioses y las diosas antiguas se dividían por toda la tierra del mundo entre sí. A Poseidón se le dio la isla de la Atlántida, que en realidad era del tamaño de un continente. Se decía que la Atlántida era más grande que Libia y Asia menor juntas, lo que la convertía en un respetable pedazo de tierra para heredar. Poseidón estaba contento con su tierra asignada. Se enamoró de una mujer que vivía en la isla llamada Cleito. Estaban casados y tuvieron muchos hijos. Al hijo mayor de ellos, Atlas, se le dio el poder sobre toda la isla, que también fue nombrada en su honor. Además de ser rey de la isla, también fue nombrado rey del mar. Así es como el Océano Atlántico recibió su nombre. Aunque técnicamente tenía el control de toda la isla, decidió hacer de la montaña donde nació y de la tierra circundante su hogar. El gemelo de Atlas, Gaderius, también recibió una herencia considerable. Se dice que se le dio el control sobre el área de la Atlántida, que estaba más cerca de los pilares de Hércules. Las otras cuatro parejas de gemelos también eran muy prósperas. Todos ellos eran conocidos por tener una tierra impresionante y muchos sujetos. Además de asegurar a sus hijos una gran riqueza, Poseidón también construyó una gran ciudad para su amor, Cleito. Esculpió la montaña donde ella vivía en un gran palacio y colocó tres fosos a su alrededor, cada uno más grande que el anterior. Los fosos tenían aproximadamente de uno a tres estadios de ancho y estaban separados por anillos de tierra que también eran expansivos. Se construyeron puentes que conducían a la isla y se excavaron túneles en los fosos para permitir el paso de los barcos dentro y fuera de la ciudad principal. Cada foso estaba fuertemente custodiado para asegurar la protección de Cleito y sus hijos. La isla también era rica en recursos. Nadie tuvo que trabajar duro para sobrevivir. Todo el trabajo era relativamente fácil y estaba hecho por una alta calidad de vida. Cada alimento crecía en su tierra y los animales eran lo suficientemente abundantes para todos los que vivían allí. La tierra también era rica en metales preciosos como el oro y la plata. Además, el propio Poseidón había hecho una corriente de agua caliente y una corriente de agua fría que corría por la isla para asegurar que todas las necesidades de la gente fueran atendidas. Pero ¿qué pasó con ese supuesto paraíso de la Atlántida? Parecía que el futuro de Atlantis era increíblemente brillante y próspero. Sin embargo, con el paso de los años empezaron a surgir problemas. La Atlántida seguía siendo el país insular inmensamente rico, pero la codicia comenzó a surgir en los corazones de la gente. A menudo se dice que esta avaricia llegó cuando los dioses comenzaron a casarse con los humanos que viven en la isla. Es posible que la repentina exposición del aumento de la riqueza y el poder otorgado a estos seres humanos les hiciera tener hambre de más de lo que necesitaban. Esta codicia les hizo mirar más allá de su propio país y buscar conquistar otras tierras. Comenzaron con el área dentro de los pilares de Hércules y buscaron controlar toda la tierra en el Mediterráneo. País tras país comenzó a caer ante el poder de los Atlantes hasta que sólo una potencia se enfrentó a ellos, la antigua Atenas. Por algún milagro, Atenas pudo derrotar a los Atlantes superiores y los conquistadores de la Atlántida se vieron obligados a regresar a casa derrotados. Sin embargo, la historia no terminaría aquí. Zeus se había enojado por las acciones de los Atlantes y sus intentos de conquistar tierras mucho más allá de las suyas. Debido a esto, envió a una serie de terremotos tan grandes que la Atlántida se hundió en el mar en el transcurso de un día y una noche. La leyenda de la Atlántida ha sido una de las historias más intrigantes que continúa cautivando a la sociedad moderna. Esto es realmente muy interesante considerando que Atlantis en sí mismo no tenía ningún significado para el cuerpo de obras de Platón. Hay muchas preguntas que siguen causando gran interés en el caso de la Atlántida. Lo más intrigante quizás es si la historia tiene alguna precisión histórica. Hay muchas perspectivas diferentes cuando se trata de argumentar el caso de Atlantis. Aunque la mayoría de la gente cree que la Atlántida es un cuento que ha sido salvajemente adornado, no está claro qué porcentaje de la historia es ficción. ¿Estaba Atlantis realmente inspirada por un mundo que fue robado por el océano? ¿Es concebible pensar que una civilización tan avanzada podría desaparecer tan repentinamente sin dejar ningún rastro? Y si la Atlántida fue simplemente una alegoría utilizada para transmitir un mensaje, ¿qué información se puede obtener de la historia? Para entender completamente la confusión que viene con la historia de la Atlántida es necesario examinar los textos y los diferentes autores que escribieron sobre ella, como por ejemplo Platón. Si bien es conocido por sus muchas obras filosóficas como La República, pero curiosamente la historia de la Atlántida no estaba destinada a ser una de sus obras más prominentes. La historia está incrustada en Critias y Timaus. Aparte de estas dos piezas no se puede encontrar ninguna referencia de Atlantis en su escritura. Sin embargo, hay al menos una obra que se sabe que se hizo referencia a Atlantis antes de que Platón grabara la historia en Critias. Platón supuestamente cita a Solón, quien supuestamente viajó a Egipto entre los años 590 a.C. y 580 a.C. Mientras estaba allí, supuestamente se encontró con los registros egipcios de la Atlántida y los tradujo. Fue a través de estos registros que descubrió la historia de la Atlántida. Esta historia fue supuestamente transmitida por Solón y finalmente Critias se dio cuenta de la leyenda. Es el personaje de Critias quien narra la historia de la Atlántida en los diálogos de Platón. Critias explica que 9000 años antes de que se contara la historia que recita, Atlantis fue a la guerra con los países vecinos para expandir su territorio y mostrar su poderío y superioridad. Se hicieron alianzas, pero una por una todas las potencias cayeron hasta que solo quedó una, la antigua Atenas. Coincidentemente, la antigua Atenas que se describe en esta historia tiene una sospechosa cantidad de similitudes con la sociedad ideal que fue descrita por Platón en la República. Debido a esto, mucha gente se pregunta si Platón pudo haber inventado el cuento de la Atlántida para usar la historia y demostrar cómo su idea de una sociedad perfecta era correcta. A medida que más y más referencias potenciales continúan saliendo a la luz con respecto a la Atlántida, sigue habiendo diferentes sitios propuestos para este continente perdido que salen a la luz. Si bien nada ha sido lo suficientemente concreto como para probarlo, ha habido muchos teóricos que han intentado demostrar que su país, raza, isla, entre otras muchas cosas, son descendientes de los Atlantes. Estas afirmaciones se hacen por una serie de razones. Algunos hacen sus teorías debido al contexto geográfico que se da en los textos de Platón y otros grabadores antiguos. Otros creen que la naturaleza avanzada de su raza se evidencia por la conexión con los antiguos Atlantes. Bueno, ahí acabamos de escuchar un relato que, bueno, nos amplía un poco todo lo que es la leyenda de la Atlántida basada en la historia de Platón, en historias griegas. Y bueno, algunos datos interesantes sobre este continente perdido. Hay muchas preguntas. A mí acá en el canal me preguntan mucho sobre este tema. He hecho varios videos sobre la Atlántida. Sobre todo me preguntan de que si realmente existió o todo es una fábula, todo es un cuento, una historia, ya que pues lo que se dice oficialmente es que no hay pruebas concretas, científicas del legado o los rastros de este continente hundido. También está el tema de Lemuria y se dice que Lemuria es mucho más antiguo que la Atlántida. La Atlántida data de un hundimiento posiblemente de unos 12.000 años y se habla de que la Lemuria comenzó su desaparición hace unos 75.000 años. El hundimiento de Lemuria fue, no fue tan repentino como el de la Atlántida, sino fue progresivo en el tiempo. En algún momento, pues obviamente ambos continentes convivieron y se hablan de batallas entre las civilizaciones atlantes y las civilizaciones de Lemuria. Entonces la Atlántida se hundió y bueno, lo que muchos dicen es que no hay un registro claro de que haya realmente existido. Hay una teoría que está circulando hace algunos años. Yo hace poco hice un video aquí en el canal acerca de, bueno, esta teoría de la Tierra recta y cómo se propone basado en los libros de Byte of Cosmos, que bueno, son cinco libros que muestran una teoría de la Tierra recta y cómo serían realmente los continentes o cómo sería el mapa de la Tierra. Y este mapa de la Tierra estaría reflejado supuestamente en la Luna. Sí, por ejemplo, esta imagen que vemos aquí de la Luna, las zonas oscuras estarían reflejando, supuestamente la Luna estaría reflejando los continentes de toda la Tierra. Y lo que está en un tono como blanco, tono más claro, serían los océanos. Bueno, ellos interpretan dentro de esta teoría que eso que está mostrando la Luna realmente serían los continentes, como vemos acá, por ejemplo, en esta imagen. Esto que está acá en el círculo de color sería lo que estaría reflejado en la Luna, lo que estaría indicando que todo esto es el mapa real de la Tierra. Aquí están los continentes conocidos, el mundo en el que vivimos y esto que se ve por acá son las tierras que estarían más allá de la Antártida. Se dice dentro de este planteamiento que continentes como la Atlántida y Lemuria aún existen, es decir, no se hundieron, sino que son continentes que están siendo protegidos o que se prohíbe el acceso a ellos. Por ejemplo, si ampliamos este mapa, porque ellos se han encargado, pues bueno, de redibujar bien el mapa, de estructurarlo, de colocarle nombre, bueno, de acomodar los continentes. Bueno, esto todo es una teoría que desde mi punto de vista es completamente falsa, pero en el tema de la Atlántida y Lemuria, por ejemplo, ellos, si no estoy mal, ubican a Lemuria por acá, más o menos cerca a lo que es Australia, entre Australia y América del Sur. Si no estoy mal, es esto que se ve acá. Este pedazo de tierra que está acá, esto sería Lemuria. Lo que pasa es que no logro ver los nombres de los continentes, entonces no sabría si exactamente es esto que está acá, pero bueno, creo que es por aquí la cosa donde ubican a Lemuria en esta parte que está aquí. Y bueno, la Atlántida la ubican por acá. Esta es América del Sur, esto es África, esto es el océano Atlántico, por lo tanto, la Atlántida debe estar por acá. Creo que es alguna de estas islas que está aquí, o esta grande que se ve acá. Entonces la Lemuria estaría aquí y la Atlántida estaría por acá. A estos lugares, dentro de esta teoría de conspiración, pues se nos tiene prohibido ir. De hecho, si vemos, la Atlántida estaría bastante cerca a África. Y son de los lugares protegidos, son de las rutas marítimas y aéreas que no se puede pasar por ahí. Está, por supuesto, el anillo antártico. Y bueno, más allá del hielo habrían más territorios, habrían más tierras que están congeladas, porque bueno, dentro de esto se dice que hay eras de hielo y en este momento, en la parte de tierra habitable, pues están las condiciones óptimas para la vida. Luego de miles de años, el sol, supuestamente hay un sol que va girando por debajo de la tierra alrededor y es el que va marcando estas eras. Ese sol va a trasladarse, por ejemplo, a esta zona que está congelada, descongelándola y volviéndola apta para la vida. Y esta otra parte, que es donde vivimos ahora, pasará a congelarse. Esta zona se descongelará y esta zona se congelará. Y ahora la zona habitable sería la de la izquierda. Bueno, toda una teoría desde mi punto de vista bastante rebuscada. Pero bueno, ¿por qué lo menciono? Porque dentro de esto se está diciendo en estas nuevas ideas, en estas nuevas teorías que están saliendo, de que la Atlántida y la Lemuria todavía existen. Y eso es algo que es totalmente falso. La Atlántida se hundió y la Lemuria también. Y fueron continentes que sí existieron. Puede que no haya una prueba, entre comillas, de que, bueno, vayan allá a bucear al océano, donde interpreten que estuvo alguno de estos dos continentes, y se sumerjan y encuentren ruinas y encuentren restos arqueológicos. Y bueno, dicen que supuestamente no se haya dado nada de esto, pero eso no quiere decir que no hayan existido. Porque hay que recordar algo. Cuando la Atlántida se hunde, según lo que relatan diversas historias, eso estuvo en medio de un fuerte movimiento de los elementos de la Tierra. Es decir, continentes se hundieron, se alzaron nuevas tierras, el planeta se movió por completo y hubo una reconfiguración geológica del planeta. Por lo tanto, es muy complicado encontrar restos de esas antiguas civilizaciones en un mundo que sufrió un proceso de transformación. Esa historia quedó borrada, por lo menos a nivel cultural, a nivel de restos, de ruinas. Eso casi que quedó borrado por completo. Habrá algo por ahí, seguramente. Pero lo que aún permanece eso son las historias y conocimientos de leyendas ancestrales que hablaban de esos continentes. Tradiciones que se fueron trasladando de manera oral, como por ejemplo en el tema de los Hopi, que hablan mucho de esto, de la Atlántida y de Lemuria. Y así fue que se mantuvo la memoria de lo que fue en estos continentes. Un documento muy importante es las Tablas Esmeralda. Ahí se describe ampliamente qué pasó con la Atlántida, cómo era la Atlántida, cuál fue la causa de su hundimiento, que aquí lo hemos mencionado en otros vídeos. Por lo tanto, los diversos registros que nos hablan de estos continentes nos dicen que se hundieron. Entonces, ¿a quién le vamos a creer más? ¿A diversas culturas y conocimientos que hablan lo que realmente ocurrió en medio de su hundimiento? ¿O le vamos a creer a cinco conspiranoicos que se inventaron cinco libros de un supuesto reflejo de la luna y que se ponen a inventar una de las teorías más rebuscadas que yo he escuchado en mi vida? Péselo en la balanza y saque sus propias conclusiones. De hecho, en el tema de la Atlántida se ha buscado ubicarla en distintos lugares. Aquí vemos el famoso ojo del Sahara. Se dice que bueno, ahí estuvo la Atlántida y todo esto. Se ha ubicado en distintos lugares, se ha ubicado cerca a Europa. Incluso se dice que estuvo por Australia. Pero lo cierto y desde mi punto de vista lo más seguro, basado en todos estos conocimientos que he mencionado de los Hopi, de las Tablas Esmeralda, de algunos diálogos de Platón y bueno, algunos otros textos que mencionaban esto también como las crónicas de Akakor. Es probable que la ubicación de estos antiguos continentes haya sido como se ve en esta imagen. Por ejemplo, la Atlántida, que era un continente como tal, una gran isla, se ubicaría entre lo que hoy es América, todo el continente americano y África y África y Europa. Ahí, en el océano Atlántico, de ahí deriva el nombre de este océano. Y posiblemente la Lemuria está ubicada entre América del Sur y Asia. De hecho, se dice que América del Sur, lo que es todo el cono sur, es un fragmento del antiguo continente hundido de Lemuria. Es una parte que se desprendió de Lemuria y esto dio como resultado esta parte, lo que hoy vemos como América del Sur. Esto que está acá. Todo este cono sur, todo esto, habría sido parte del extinto continente Lemur. Incluso se habla de que las civilizaciones de América descienden de los antiguos pobladores lemures y las civilizaciones de África, de Europa, de Asia incluso, descienden muchas de estas civilizaciones de los antiguos habitantes de la Atlántida. De lo que sobrevivió de la Atlántida, se trasladaron a Egipto, a Mesopotamia, Europa, África. Y ahí comenzaron a establecer estas civilizaciones. Y lo que quedó de la Lemuria, sus descendientes se establecieron en lo que quedó de la Lemuria, que es la parte sur de América. Entonces, claro, en la Atlántida había un legado negativo, por eso fue un continente que fue hundido. Y en la Lemuria se habla de que había un legado más espiritual, más positivo. Y usted se preguntará, bueno, ¿y por qué se hundió la Lemuria también? Resulta que el hundimiento de la Lemuria no fue un proceso 100% natural. La Lemuria se comienza a destruir, se comienza a hundir por diversos conflictos bélicos que tuvieron contra los Atlantes. Se habla de que la Lemuria se hundió gracias a diversas explosiones termonucleares, con estas batallas que tuvieron con los Atlantes, que eran pueblos colonizadores, como lo escuchamos en parte de los relatos. Y debido a ese proceso colonizador conquistaron tierras, destruyeron tierras, y ese comportamiento hostil fue lo que los llevó al final a su destrucción. Entonces la Lemuria, podríamos decirlo así, su hundimiento se derivó por causas bélicas, de conflictos, de una raza hostil que llegó a ese continente y comenzó a destruirlo. Y la Atlántida se hundió por causas naturales. Cuando hablo naturales me refiero a que fue por el movimiento de los elementos. Pero esos movimientos de la Tierra, de los océanos, de los volcanes, fue provocado. Y fue provocado con la intención de hundir ese continente. Y fue provocado ¿por quién? Por las jerarquías de la luz. Jerarquías universales que, conociendo lo que ocurría en este planeta, se decidió hacer un fuerte movimiento para desaparecer esa raza hostil. Esto es la misma historia del diluvio, lo que generó el hundimiento de la Atlántida. Es el mismo diluvio, que hablan varias culturas. Y esto, pues, se hizo también para destruir a la raza de Nefilins, que estaban muy relacionados con los dioses de la Atlántida. Esos dioses de la Atlántida son los mismos Elohim, los mismos seres extraterrenos que invadieron la Tierra, que comenzaron a mezclarse con las mujeres humanas. De hecho, en el relato que escuchamos al principio, se habla de que los dioses de la Atlántida comenzaron a juntarse con las mujeres de la Atlántida. Entonces, ahí se repite el mismo patrón que habla el Génesis 6, el mismo patrón que habla el libro Apócrifo de Enoch, el que habla también el libro secreto de Juan, cuando denuncian la mezcla de los seres extraterrestres negativos con mujeres. Combinaron su genética y crearon aquí razas de híbridos que tuvieron que ser destruidas. Una de esas razas, los Nefilins, los gigantes. Entonces, todo este cataclismo es el mismo. Hundimiento de la Atlántida y el diluvio, la gran inundación, póngale el nombre que usted quiera, pero es el mismo evento que generó una especie de reseteo en la Tierra, una purificación, una limpieza para barrer unas civilizaciones oscuras, destruir en este caso ese continente y permitirle a la humanidad que se siguiera desarrollando. Pero de la Atlántida quedó algún remanente, que era lo que decía, algunas de estas razas emigraron a lo que es el viejo continente, Europa, la parte de Oriente, África y ahí pues establecieron nuevamente otras culturas. Estos Elohim que habían invadido con su tecnología lograron preservarse precisamente por las naves y una vez la Tierra volvió a tener ese equilibrio, ellos retoman la conquista, retoman el poder y comienzan ya en lo que es Mesopotamia, África, Egipto, Israel, Europa, Asia. Comienzan a elegir pueblos ahí, comienzan nuevamente a repartirse la Tierra y de ahí en adelante pues ya se conocen la cultura egipcia, la cultura sumeria, bueno el pueblo elegido de Israel y muchas otras que comenzaron a establecer imperios ahí en esa zona del planeta Tierra. Todo esto fue posterior a la Atlántida. Entonces el principal legado que quedó de la Atlántida es el legado que vemos por allá en culturas de esa zona del planeta. Eso era lo que gobernaba en la Atlántida, los dioses que eligieron los pueblos y bueno toda la perversidad que terminó consumiendo ese continente. Hay una historia de los Hopi donde se relata sobre una gran civilización que fue destruida por grandes inundaciones y actividad volcánica, pero gracias a unos seres llamados Caxinas quienes los transportaron en sus escudos voladores, algunos grupos humanos fueron salvados y llevados a zonas altamente conocidas hoy en día como el Monte Shasta, el Palenque de Chiapas y el Yaguanaco del altiplano andino. Así fue como esta civilización pudo preservarse viviendo subterráneamente en estas localidades. De esta forma se cree que los Caxinas fueron seres de otros mundos que asistieron a los habitantes de la Atlántida durante la inundación. Esto se sugiere ya que los Hopi mencionan a la gente del país del este como aquellos que fueron salvados por los Caxinas. Además que la gente del país del este eran guerreros y estaban obsesionados con conquistar nuevas tierras, tal cual Platón describe a los habitantes de la Atlántida. Entonces hubo un proceso de ayuda para bueno la parte de la humanidad de la Atlántida que debía preservarse y también un proceso de ayuda para los habitantes de Lemuria. Entonces esa ayuda consistió en a través de naves de hombres de las estrellas fueron sacando a personas de esos lugares y los protegieron en muchos casos en complejos subterráneos. Como por ejemplo los Hopi hablan de que a ellos los ayudaron los hombres hormigas. Las crónicas de Akakor hablan de que habían ciudades subterráneas donde ellos se ocultaban mientras ocurrían algunas catástrofes y bueno de esa forma fue que parte de la civilización humana se logró preservar. El reinicio de la civilización es prácticamente un hecho que de una u otra forma la civilización prediluviana desarrolló tecnología avanzada que después de la catástrofe quedó enterrada para siempre. Pero si hubieron sobrevivientes de aquella tierra a pesar de que su tecnología quedase destruida, sus conocimientos seguirían intactos. En pocas palabras deberían comenzar desde cero con los recursos que tuviesen a su alcance. No parece extraño que las civilizaciones antiguas como los mayas, sumeria, los incas y la egipcia tuvieran conocimientos tan desarrollados en astronomía, matemática y arquitectura. Las grandes construcciones antiguas como las pirámides fueron levantadas por personas que tuvieron conocimientos muy avanzados no sólo en sus propias construcciones sino en el misticismo que las rodea. Bueno todo ese conocimiento en gran parte le fue legado por los dioses que contactaron estos pueblos. En el caso de las Américas fue un contacto mucho más positivo y aquí también hay construcciones monolíticas y en el caso pues del viejo continente fueron contactados por seres más negativos. Otra de las cosas que se menciona de la Atlántida es que su destrucción estuvo relacionada con el acercamiento del famoso planeta rojo llamado Erkoulos o como le llaman también Nibiru o el planeta que describe Carlos Muñoz Ferrada el planeta cometa. Un planeta que está por allá en los confines del sistema solar que en una de sus de sus elípticas alrededor de nuestro sol pues coincidió con el tiempo de la Atlántida. Muñoz Ferrada hablaba de que el giro de este planeta o la órbita podría estar alrededor de unos trece mil años y bueno podría coincidir ¿no? La Atlántida se hundió más o menos hace trece mil años y si esto fue así habría coincidido con una de las de las pasadas ¿no? que tiene este planeta con el sistema solar interno y eso habría contribuido al movimiento de los elementos, al movimiento del planeta y el hundimiento de este continente. Es una probabilidad, no es descabellado. Ahora, si esto es cierto, si este planeta pasó hace trece mil años y contribuyó en lo que fue el hundimiento de la Atlántida, quiere decir que su próximo recorrido por el interior del sistema solar está bastante cerca. O sea, está próximo a volver a pasar. Es algo que ya hemos hablado aquí en el canal, hemos tocado noticias de astrónomos, de científicos que han comenzado a detectar anomalías allá por los lados de Plutón o algunos dicen que es algo que ya se está acercando. Es decir, están detectando algo que está generando anomalías gravitacionales en nuestro sistema solar. Así que es probable que todo esto esté relacionado y que el paso de este planeta por una órbita, entre comillas, cercana a la Tierra, pues esté bastante cerca, bastante cerca y esto generaría un efecto similar a lo que pasó hace trece mil años. Movimiento de la Tierra, de los océanos, erupciones volcánicas, fuertes vientos, desequilibrio total del eje de la Tierra, inversión de polos, bueno, todo un evento fuerte, que es lo que describen las profecías al final, toda la transformación terrestre que va a suceder y que es algo que será muy parecido al cataclismo de hace unos trece mil años. De hecho, las profecías hablan de que nuevamente continentes enteros se van a hundir y otras tierras van a florecer. Es decir, se va a repetir la misma historia. Es que en la actualidad también tenemos una civilización totalmente degradada, como lo había en la Atlántida. Entonces es necesario que suceda otra purificación. Se necesita una nueva limpieza para que la tierra y la humanidad puedan retomar el rumbo. La diferencia es que en este nuevo cataclismo no va a quedar rastro del programa oscuro y de los entes que desde la antigüedad han gobernado. Ellos van a ser destruidos por completo porque en el primer cataclismo, si bien hubo una purificación, ellos lograron sobrevivir y retomaron el control. Y por eso es que hoy estamos como estamos. Pero en esta ocasión no va a quedar absolutamente nada de ellos. Serán destruidos por completo. Y eso va a asegurar de que al futuro la humanidad no vuelva a caer en los mismos procesos de manipulación que hasta ahora hemos caído. Esa es la gran diferencia. Incluso el movimiento que va a suceder hacia el futuro, como hablan las profecías, será mucho más fuerte que el que sucedió hace 13.000 años. Porque además hay un componente extra y es el sol. La energía solar se va a encargar también de quemar las dimensiones de baja vibración de las entidades que están vagando por ahí. O sea que tampoco van a quedar energías oscuras flotando. Hace 13.000 años sí pasó. Quedaron las energías vagando de toda la destrucción que ellos habían generado y también las energías vagando de las entidades que perdieron sus cuerpos físicos en esa destrucción. Los espíritus de los nefilín, por ejemplo, quedaron por ahí flotando y son los que hoy en día se siguen invocando en rituales místicos. Entonces nada de esto va a quedar. Esa es la gran diferencia. Y es probable que sí, que el hundimiento de la Atlántida haya estado impulsado también por el tema de este planeta que decía Carlos Muñoz Ferrada. Y por eso algunos conocimientos hablan de que las jerarquías de la luz impulsaron el hundimiento de la Atlántida. Y bueno, si fue este planeta, que obviamente todo esto está dirigido desde nuestro sol, pues se entiende cómo sucedió, ¿no? El mismo diseño del sistema solar permite que se hagan este tipo de depuraciones cuando sea necesario. Y así lo hicieron hace 13.000 años. Entonces esta es la leyenda de la Atlántida. Algunos datos que quería compartir, quería comentar para seguir esclareciendo algunos puntos, algunas dudas que todavía tenemos sobre este tema y entender que si bien hay mucha desinformación acerca de lo que fue la Atlántida, aún se pueden encontrar vestigios de la verdad, de lo que ocurrió. Obviamente ninguno de nosotros estuvimos ahí o si estuvimos en vidas pasadas no lo recordamos, pero lo que queda es el legado, la tradición oral, las historias, las leyendas, que muchas de estas leyendas, aunque la misma palabra nos haga pensar que son falsas, pero no, las leyendas están basadas en hechos reales. Es diferente, por ejemplo, al mito. El mito sí puede tener un poco de ficción, pero estas leyendas, como las de los Hopi, pues nos dan claridad acerca de lo que ocurrió con la Lemuria y sobre todo con la Atlántida. Las Tablas Esmeralda, yo se las recomiendo, es la historia de un mensajero de la luz que vivió allí en la Atlántida y él describe allí todo lo que pasó. Así que información de este continente, ahí la suficiente para que usted pueda entender hasta cierto punto la historia de lo ocurrido y de esa forma vamos a evitar caer en engaños y en teorías raras como esta de los libros estos de los tierras rectistas que comienzan a inventar fábulas y cosas de que no, esos continentes todavía están por ahí, no, eso fue hundido y volverá a suceder. Nuevos continentes se hundirán y la tierra cambiará su configuración geológica. Así que bien, no es más por el día de hoy, voy a dejarlo hasta este punto, estaré leyendo sus comentarios sobre este tema. Si este vídeo les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.